La realidad actual de Aerolíneas Argentinas es muy distinta y es esta que vemos hoy con los clubes trabajando con la empresa, con el INCUCAI todos los días transportando órganos para salvar vidas porque hay vuelos a todas las provincias que llegan y salen con regularidad y puntualidad así que es una realidad muy distinta de aquella que recién ahora describen que era la que nos tocó agarrar cuando el Estado se hizo cargo de Aerolíneas Argentinas y esperamos que cuando nos vayamos al que le toque venir después le toque administrar una empresa mucho más ordenada, con las cuentas mucho más equilibradas con más aviones y más modernos que los que nos tocó a nosotros al principio No hay duda que hay intencionalidad, se ha desvirtuado mucho la tarea de la AGN que era un órgano técnico, se ha politizado mucho y los auditores que salen corriendo a llevar los informes a Clarín o a contarlos por TN son los que eran funcionarios del gobierno de la Rúa el diputado, diputados nacionales del gobierno de la Rúa, en el caso de Nieva votó el exdiputado de Nieva, votó en contra de la estatización de las líneas argentinas está muy politizado, pero bueno, eso es parte de las discusiones y las explicaciones que tiene que ver todo funcionario público no me preocupa el informe, sí me preocupa lo que sugiere el informe lo que pretende instalar que es que hay que echar gente hay que cerrar la empresa o hay que privatizarla Igual creo que el pueblo argentino a la hora de elegir quién lo va a gobernar después del 2015 va a elegir la opción que proponga continuar con todas estas políticas entre otras, la de que Arbeliña siga siendo estatal pero hoy estamos un día de otros anuncios estamos muy contentos con la gente de Unión y de Colón esperemos que pronto podamos llevar al interior del país hinchas que quieren alentar tanto a los sabaleros como a los tatengues nos ocurrió que con muy poquito esfuerzo podíamos llevar adelante esta acción que es impresionante cuando se ve en la práctica de traer hinchas que son fanáticos, que están muy lejos de los estadios y que no tienen posibilidades de llegar y traerlos por primera vez a un estadio, a ver sus hídros, gritar un gol es una cosa inolvidable que la verdad que se nos pone la piel de gallina hasta los que somos hincha de boca porque es una experiencia muy enriquecedora estamos muy contentos y esperemos que cada vez más argentinos puedan salir sorteados y acceder hoy con estas dos instituciones tan importantes de Santa Fe con Colón y Unión que demostrando que la rivalidad futbolera que no se deja de lado por cierto no impide hacer cosas en conjunto lo decíamos recién, lo valoramos muchísimo porque más allá de la cantidad de simpatizantes que puedan tener la oportunidad de ir a un partido de conocer la cancha, de viajar por primera vez o no a través de un avión de una empresa bandera como es Aerolínea Argentina creo que es un poco insertarnos en el aspecto social La distancia puede atenuar en alguna situación la pasión pero nunca la termina matando por eso saludamos este convenio con Aerolíneas que realmente le permite a quien nació en ciudades como la nuestra y si soy hincha tanto de Colón como de Unión y después por motivos laborales, familiares, etc. porque la vida lo fue llevando a otro paraje va alejándose de aquella vivencia de ir a la cancha hoy puedo volver gracias a este convenio a estas facilidades, brindarle a él la emoción que hizo a su pasión, estar con su gente con su ídolo, con su estadio y bueno, creo que eso es lo que tenemos que remarcar Gracias por ver el video Gracias por ver el video